Del decreto de medidas anticrisis, ¿ustedes cuál de esas medidas veían mal para no conceder su voto a favor de que saliese ese decreto? Pues que facilitaba la bonificación en el transporte, que facilitaba que el IVA no fuese tan alto. O sea, ¿cuál de esas medidas económicas no le gustaban al Partido Popular? Le propusimos al gobierno deflactar la tarifa del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros y eso permitiría... Digo, en concreto, de las medidas que presentó el gobierno, de las medidas anticrisis que sometía a votación, ¿cuál de esas medidas no gustaban al Partido Popular? Estamos hablando de su vida. Que el Partido Popular le ofreció al gobierno negociarlas y que el gobierno no ha querido, esa es la realidad. Digo, no es por otras medidas que tienen, por supuesto, todo el derecho del mundo a querer incluir. Digo, de esas medidas que se sometían a votación, ¿qué medidas? Subir las pensiones, bonificar el transporte... ¿Cuál de esas medidas no le gustaban al Partido Popular, de las que se sometían a votación? Sí, ya le he contestado. Le he dicho que son medidas insuficientes. Sí, sí, le acabo de contestar. Le he dicho que son medidas insuficientes. Que el Partido Popular puso medidas encima de la mesa para incorporar ese real decreto y que el gobierno no ha querido. Señor Tellado, estamos pendientes ahora mismo de una reunión que ha comenzado como hace 32 minutos en el Ministerio de Trabajo entre el gobierno y los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional. En su opinión, ¿cuánto debe subir el salario mínimo? Mire, están discutiendo la patronal y los sindicatos y lo que no parece razonable es que en estos momentos el gobierno presione a una parte. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Deben llegar a un acuerdo las partes y no le corresponde ni a la oposición, ni siquiera al gobierno presionar a las partes para que lleguen a ese acuerdo. Y lamentablemente ese es el concepto que tanto Partido Socialista como SUMAR tienen del diálogo social, de la concertación social. Se ponen de un lado presionando a las partes. En fin, es bastante lamentable. No, el PP lo que quiere es que se llegue a un acuerdo social entre patronal y sindicatos y que el gobierno medie, no presione a una de las partes. Pero como partido político tendrán una opinión. ¿Les parece suficiente el salario mínimo? ¿Creen que debe subirlo? ¿En cuánto debe quedar la cuantía? Nosotros lo que creemos es que hay que respetar el diálogo social. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista. Tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.